Hola a todos amigos y amigas del canal Futbolistas Eurotricks 22, hoy día vamos a hablar de un nuevo modelo que saca la marca Nike, la marca americana saca un nuevo modelo en la línea Mercurial, se trata del Mercurial Flyknit Ultra Vapor y es una mezcla entre el Superfly 5 y el Vapor 11. Para aquellos que no saben lo que es un Superfly 5, es básicamente un zapato Mercurial con una carcasa de Flyknit, es decir hilo, y que también cuenta con una tobillera más alta. El otro modelo que maneja la línea Mercurial es el Mercurial Vapor 11 y nos da una sensación mucho más tradicional, sin collarín y en materiales totalmente sintéticos. Lo que ha intentado hacer Nike con su nuevo modelo Nike y Flyknit Ultra es combinar lo mejor de ambos mundos, es decir que la carcasa será la misma que tiene el Superfly 5 a excepción de tener ese collarín normal, esa zona del tobillo totalmente desprotegida con el Nike Flyknit Ultra. Como sabrás, Ronaldo tiene unas botas personalizadas, son una Superfly 5, pero el collarín le parecía muy alto y él solía cortarlo, por tanto Nike aprecia eso y ve que los jugadores últimamente no están usando muchas botas con collarín alto y por eso nos presenta su nuevo modelo Nike Flyknit Ultra que tiene un collarín bajo y normal. En este zapato podemos encontrar que el Flyknit está totalmente expuesto, es decir que no lo recubre nada y se puede apreciar mucho más cuando estás en contacto con el balón, ya que lo sentirás mucho, mucho mejor que en otros zapatos de Flyknit como ser el Magista Obra. En este zapato también encontrarás la textura Speed Grip que te da una mejor grip con el balón. Otra de las características que se mantiene de los Mercurial es su suela, es decir que nos da muy buena atracción como en toda la línea de Mercurial, como ha sido tradición en Nike, nos da muy buen agarre en situaciones de máxima velocidad como correr, frenar y también arrancar. Estas botas serán solamente utilizadas por Eden Hazard, jugador del Chelsea, el belga, será el único jugador profesional que las pueda utilizar, pero pronto muchos jugadores más se van a animar a usarlas y Nike se las dará. Eso ha sido todo en este video, espero que te haya gustado, si te gustó por favor dale like, suscríbete al canal para más. Chau.